Antes de comenzar el video, quiero hacer un anuncio que voy a sortear estos tres códigos, uno para cada persona, o bueno, dependiendo de cuánta gente concurse, que uno es de Oscuridad Incandescente, este es de Battle Style y este es de Vivid Voltaje. Y lo que tienen que hacer es dejar un comentario, dar me gusta y suscribirse, y bueno, si pueden, le dan me gusta a mi página de Facebook, que es donde me voy a comunicar con los ganadores de los códigos. Pero eso, van a poder ganar un código cada uno, dependiendo de cuántos concursan. Eso, adiós. Hola, yo soy Sofcoasan y hoy día les traigo un nuevo video. Esta vez abriendo una Pin Collection de Destinos Ocultos de Mew, con el pin de Mew, y también una latita de Destinos Brillantes. Es de la misma edición de la latita que abrí antes, así que espero que me vaya bien ahora también. Bueno, antes de abrir, quería mostrarles mi nuevo Playmate, que en realidad, bueno, obviamente lo podría usar para jugar, pero lo uso para el mouse del computador y el computador, y es muy muy cómodo. Y aquí está. Ojo. Bueno, la primera que voy a abrir va a ser la latita de Destinos Brillantes, de Celebi, que por supuesto aquí no tiene imagen, como en otras latitas. Por ejemplo, esta latita es de una edición más antigua y tiene la imagen completa acá atrás, como pueden ver. Yo tengo esta. Y esta no tiene una imagen. Pero bueno, igual son bastante bonitos los diseños. Ahora la voy a abrir. Y viene una moneda de Manafit. Ahora tengo dos. Y la carta con la información, el peso, la altura, 1,6 metros, el peso, 5 kilos. Y puede viajar en el tiempo, pero se dice que solo aparece en tiempos de paz. O sea, ahora mismo no aparecería. Ah, nada. Bueno. Bueno, yo digo por la pandemia, no sé. Bueno, en fin. Sí, en realidad hablo puras tonteras, pero bueno. Vamos ahora a abrir los sobres que vienen de Destinos Brillantes. ¿Vieron eso? ¿Lo ven? Chalalora. Estoy nerviosísima. Una energía. Eldegoth. Escudo oxidado. Rotom. Nikit. Morpeco. Rowlet. Spinarak. Horsea. Y ahora viene la Rey B. ¡Oh, my God! Un Doom Wall V. Ay, voy a no conocer estos pokémones, pero esta es hermosa. Es full ardente. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Un sin... ¡Oh! No, esto me supera totalmente. Dos pokémones V. En la misma... En el mismo sobre. Este es un momento inolvidable en la historia de los Unboxing. Cuando salen dos pokémones V en un sobre, es... Uf, las posibilidades son bajísimas. Y bueno, como pueden ver, este Doom Wall es V, al igual que este. Pero, este es con textura. Miren. Esa. En cambio, el otro no. El otro es como una carta normal brillante. Entonces, vamos a analizar las cartas. Bueno, Doom Wall V tiene estallido de venganza, que ataca 120. Más, o sea, este ataque hace 30 puntos de daño más por cada carta premio que hay en el... Que haya cogido tu rival. Acá voy a hacer una pequeña pausa para explicar bien lo de las cartas premio, porque no lo expliqué muy bien en el video. Así que lo voy a hacer de nuevo. Y lo voy a explicar con mi mazo. Explicando un poquito cómo es el fuego. Primero tú sacas 6 cartas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 6 cartas. Y las dejas al lado de acá. Y estas son las cartas premio. Después tú sacas 7 cartas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 7 cartas donde tú dejas los pokémones básicos en la banca. Serían básicos. Y este sería básico. Ok. Y tienes que subir uno para que sea el pokémon activo o que sea el que ataque. Ya. Suponiendo que hay otro pokémon acá. Al otro lado. Voy a ver acá. Bueno. Suponiendo que hay otro pokémon acá. Y yo tengo mi pokémon cargado con energías. Solamente se puede cargar una energía por turno. Pero ahora lo voy a poner así para que sea como explicativo solamente. Y cuando sale ese es que puedes ponerle cualquier energía. Pero cuando sale ese es que solo puedes ponerle la energía de ese tipo. En fin. Cuando ya está cargado puedes atacar. Y por ejemplo si yo ataco a este y muere. Ahí puedo agarrar una carta premio. Y el que tiene más cartas premio gana. O bueno. Gana el que obtiene la última carta premio. Eso. Espero que hayan entendido mi explicación. O sea este pokémon sirve bastante cuando uno está como muriéndose así. Perdiendo. Y pa. Pero este asesina todo el equipo. Lo vence más que nada. Asesina no. Eso es una fecha. Y bueno. Aquí está. Cinderace. Cinderace. Que tiene extremidades camecí. 140 de daño. Sin nada más. Y la habilidad es que si hay un estadio en el juego. Este pokémon no tiene ningún coste retirado. Ah bueno. Bueno. El coste retirado es bien jodido. Porque hay que quitar energías. Y bueno. Las energías son muy valiosas en los juegos. Y bueno. Ya pararé de hablar del juego. Aunque me emociono cuando hablo del choc. Y vamos a abrir el otro sobre. Energía. Gramoran. Bolicacio. Dattrix. Morpeco. Ibi. Brukei. Snow. Snow. Spinarak. Un Ostagon Chine. No puede ser. Como tanta suerte. Como tanta suerte. Más encima es hermoso. Mira esa combinación de colores. Parece un payaso. Pero es hermoso. Ay Dios mío. No. Definitivamente. Estás lada. 100% recomendada. Al menos las que están en español. Las de inglés. No sé. Pero es que están en español. Son hermosas. Tiene obstrucción. Que durante el próximo turno. De tu rival. Evita todo el daño infringido a este Pokémon. Por ataques de Pokémon básicos. Bueno. En general. Los Pokémon básicos no atacan mucho. Pero bueno. Y la siguiente es. Un Rillaboom. Holo. Bien. Una Holo. Y una Shiny. En el mismo sobre. Increíble. 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 La suerte que he tenido. Dios mío. Ahora voy a abrir esta cajita de Pink Collection de Mew. Aquí viene la carta promocional de Mew. Con el código. Carta promocional. Con Psycho Poder. Está. Bonita. Y eso. Nada. Es una carta bastante bonita. Y su habilidad es. Evitar todo el daño infringido. A tus Pokémon en banca. Por ataque a tu rival. Siempre me han gustado las habilidades que tiene Mew. Y en otro video mostraré. Los otros Mew que tengo. Aquí está. El fin. De Mew. Está muy bonito. Bueno. Ahora voy a abrir los sobres. A ver si tengo tanta suerte. Como tuve en la otra latita. Que no creo. En realidad. Porque por lo que estoy viendo. Las latas salen mejor escotas. Pero. Bueno. Vamos a ver. Esta igual es una edición que nunca he abierto. Porque la otra es Destino Brillante. Y esta es Destino Ocult. Ah. Bueno. Se me olvidó decir que. Aquí sale Zapdos, Moltres y Alticuno. Y bueno. Y aquí sale mío. En la portada de los sobres. Ah. Se me olvidó hacer. Ay. Lo hice mal. Coño. Bueno ya. Un entrenamiento. Un entrenamiento de Broke. Una energía. Exilio de Yogani. Trampa de Koga. Estrategia del Teniente Surge. Pikachu. Un Leofaili. Un Leofaili. Un Kuon. Un Jigglypuff. Un Ibi. Y... ¡Oh! Una energía. Eh... Reverse. Me encantan las energías Reverse. Nada que decir. Ok. Ahora vamos por el siguiente sobre. La energía. Tipo Hada. Eh... Gimnasio de la Ciudad Celeste de Niste. Shansi. Exilio de Giovanni. Geodude. Clefairi. Ibi. Ekans. Paras. ¡Eh! Un Nihilego GX Chalni Fular. Con textura. ¡Aaah! Con textura y todo. Coño. Esto es demasiado, demasiado. Y algo para mí. Eh... Bueno. Como pueden ver es shiny. Y también tiene textura y es full art. Y... Tiene 180 de vida. Y tiene un ataque encerrado. Que el Pokémon Defensor no puede retirarse durante el próximo turno de tu rival. Bueno. Eso está bastante bien. Y la última carta. ¡Una! ¡Aaah! Esto no puede ser. No. Y son sobres de verdad. Son originales. ¡Qué onda! Debe ser porque están en español. Y por eso las cartas en español valen menos. Porque hay menores probabilidades de que te salgan cosas buenas. Pero es mejor para los mazos. Porque tenéis cartas en español. Las entiendes mejor porque es tu idioma. Y más encima te salen... O a lo mejor yo tengo suerte. A lo mejor es eso. Bueno. Y un... Y un... Un... Wiglyp2 GX. Con el vestida rodante y estrella adorable como ataque GX. Y bueno. Se me vio acá leer el ataque GX. Que es añade las dos primeras cartas de la baraja de tu rival. A sus cartas de premio. Ah. Es decir. Le va a faltar dos. O sea. Vas a tener que matar... Vas a tener que matar dos pokémones más. Si entendí bien. Vas a tener que matar... Dos pokémones más tuyos para... Ganar esas dos cartas... Premio. O algo así. Si es así es bastante... Es muy buena la verdad. Y esta Jett. Que cura todos los puntos de daño de este pokémon. Vale. Está buena. Bueno. Voy a ponerle... Fundar. Porque... Ya tanto pokémon bueno. Esto es demasiado extraño. Vamos a ponerle funda a este. Y ahora vamos por el último sobre. Ya si me sale algo acá me voy a asustar. Así que... Abramos un... Escucha, no, Laura. Problemas técnicos. Abramos un... La energía. Determinación de Misty. Jinx. Chica del centro pokémon. Eevee. Clefairy. Caterpie. Ekans. Paras. Un Clefairy Reverse. Y... Un Electro. Vale. Ya era hora de que... Fueran saliendo cosas normales. Bueno. En realidad me hubiera gustado que saliera algo bueno otra vez. Pero bueno. Bueno. Haciendo un recuento de todas las hermosuras obtenidas en esta... Apertura. Tenemos un... Un Mijilejo. Mijilejo. Jx. Un Wigglytuff. Jx. Un Mew. Un Octagon de Galar. Shiny. Un Cinderace. Un Cinderace. O Cinderace. Algo así. Vi. Y un Dundle. Vi. Y... Bueno. Creo que esta apertura se merece un like y un comentario. Porque está demasiado, demasiado buena. Demasiado buena. Y... Bueno. No sé en cuánto tiempo más vaya a tener una apertura así de buena. En fin. Espero que les haya ayudado la información que les di sobre el juego. Un poquito. Y si algún día quieren que haga un video así como explicando más o menos cómo se juega. O algunas reglas básicas que sigo yo. En fin. Este ha sido el video de hoy con una apertura épica, épica, épica. Pero épica, más épica que todas las que he tenido. Y eso. Y espero que en la próxima apertura tenga esta suerte. Bueno. Muchas gracias por ver este video. Adiós. Adiós.